Usted está viendo Seibo al día De la justicia En el Seibo Y principalmente Lo que se respecta a las mujeres Bueno Yo quiero decir que la justicia Ha tenido sus avances Pero consideramos Que aún le faltan muchas cosas Para que realmente La justicia Tenga una visión global En el caso específico Del problema de violencia intrafamiliar En el caso específico Del problema de las mujeres Decido esto Porque si bien vemos La justicia no tiene Dentro de su equipo de trabajo Por lo que se llama Un psicólogo, un psiquiatra En un trabajo social Que son estos profesionales Sumamente importantes Para darle seguimiento A los casos de violencia intrafamiliar Porque solo vemos Que el problema De las mujeres En el año Recién finalizado Cerramos la cifra Con 198 Feminicimientos Pero ya hoy Vemos Que Iniciando el año Han pasado casos Muy lamentables Refiriéndonos Por ejemplo A la tragedia que pasó En invierno En invierno Donde Cubrió la mamá Un hermano La señora Y una cosa desastruz Pero aparte de eso Vimos Como por ejemplo Ahí en los minas Se le dio una orden A una señora Y se le citó Para el día 11 Y hoy estamos haciendo Que a la mujer En la patria Entonces Si en ese caso Y en un caso Como eso Se le da seguimiento A esa mujer Que ha ido a poner Una querida Se va y se busca A la persona Que está intentando O que ha dicho Que va a ser Para que lo evalúen Psiquiátricamente Psicológicamente Y se le da un seguimiento Tal vez Esa mujer Entonces El problema No es solo Ver el caso De la policía Hay que ver Por ejemplo La violencia La violencia Sexual La violencia Contra Por ejemplo Mujeres Al derecho De propiedad Violencia Por ejemplo De mujeres Que van buscando Una protección Que no encuentran La violencia O sea Que todas Estas cosas Tienen que mejorar La noticia Para que Realmente Siga disfrutando De Seibo al día